¿Cuándo queráis podáis empezar con estas preguntas, Amor? ¿Verdad? ¿Verdad, Diego? ¿Cómo está el equipo? ¿Verdad? Cansado. Sí, por... Bueno, cansado, como no podía ser de otra forma. Si no querría decir que habíamos hecho nuestro trabajo, pero bueno, desde el... Bueno, viernes pasado prácticamente, ¿no? Estamos sábado, ha sido una actividad frenética, aún nos queda el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana, la competición, pero yo creo que muy animados, lógicamente. Entonces, el aspecto mental seguro que suplirá el aspecto físico cuando sea necesario. ¿Y a preguntar un poco a que la de la vida puede sufrir o las carencias que el cuerpo pueda... Sí, así es, así es, sin duda, sin duda. Los estados de ánimo son fundamentales y, lógicamente, ahora nos encontramos en un momento dulce por haber ganado, pero, bueno, yo creo que nos dudará hasta hoy, ¿no? Porque hoy ya nos tenemos que meter de lleno en el próximo rival y ya no habrá mucho más tiempo para celebraciones. Sí, le falta mucho, claro. Es el jugador que lleva menos entrenamientos con nosotros. Además, bueno, pues prácticamente hace dos días o tres que llegó, está 11 días parado, entonces le queda un mundo por delante porque tendrá que encontrar la forma física que ahora mismo no tiene, adaptarse a los compañeros, al equipo, al juego, pero seguro que pondrá todo de su parte para que sea lo más rápido posible. ¿Cuál es la respuesta del equipo después de, por unos días, de hablar de líderes, de MVP? Sí, es que yo creo que al equipo eso le afecta poco, ¿no? Porque hablar de liderato en la jornada uno es, bueno, pues está bien para, porque quiere decir que has ganado, ¿no? Fundamentalmente. Es lo mejor que tiene. Pero, bueno, yo creo que el equipo estaba muy concienciado y está de que teníamos una semana terrible por delante, con mucha carga física y mental, porque al final también es muy exigente desde el punto de vista mental, y claro que me gustó la respuesta en lo que se refiere a lucha, pelea y demás. Por eso te decía al principio de la rueda de prensa que están cansados porque se han dejado mucho en estos dos partidos. Yo creo que una de las palabras que nos ha gustado, una de las que te digas sobre el equipo, es la equivalencia, la versatilidad, ¿no? Es decir, consiguiendo ese camino, ¿no? Es decir, cómo se confesiona el equipo, cuando ya hubo la vez se confesiona y cómo se respondiendo ya, ¿no? Sí, eso te lo dan los jugadores, ¿no? Es algo que no es nuestro. Tienes la fortuna de tener jugadores que se desenvuelven en diferentes posiciones o que pueden desempeñar diferentes papeles en el juego, ¿no? Pero creo que es la evolución, no del obrador, sino la evolución del juego, porque no somos los únicos. Ahora mismo tenemos un claro ejemplo en el Betis, nuestro próximo rival, como pasó con Marresa, como pasa con Fuenlabrada. Todos los equipos de la liga tienen jugadores que se desenvuelven en muchas posiciones y la evolución del baloncesto, además, es a que, digamos, esas paredes que había entre las posiciones desaparezcan, ¿no? Se difuminan los perfiles a la hora de decir quién juega de una cosa, juega de otra, ¿no? Seguimos utilizando la nomenclatura tradicional, yo creo que para entendernos, pero realmente la evolución del juego es otra, ¿no? Va hacia un tipo de separación de papeles que no tiene nada que ver con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No, no tiene mucha lógica la pregunta, porque además hemos jugado muy pocos partidos, todos estamos empezando y todos vamos a seguir creciendo, ¿no? Lógicamente, bueno, también por un tema filosófico, nos fijamos en qué cosas podemos hacer nosotros, lógicamente también nos fijamos en cuáles son las habilidades del rival, porque al final lo que no cambia son las habilidades de los jugadores, ¿no? O sea, Feldain sigue siendo un jugador increíble, o Tagará, o Key, o bueno, son grandes jugadores que se van a integrar en la filosofía que tiene Curro, que también es muy reconocible, entonces yo creo que en este momento no es un tema de scouting táctico del rival, porque puedes cambiar de un día para otro, ¿no? Tiene que ver más con las habilidades, con las filosofías, con aspectos más generales que concretos. Claro, y... Bueno, pues un equipo con grandes jugadores, que ayer estuvieron poco acertados, pero hacer de un partido, pues lo que va a ser el equipo es una osadía para nada, porque son jugadores muy buenos, que no estuvieron acertados, pero que lucharon. Claro, cuando fallas, 17 tiros libres, no sé qué, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo les ocurrió a ellos? Pero a mí me pareció que es un equipo que peleaba, que tenían alma, que siguieron peleando incluso cuando estaban con una gran diferencia en el marcador y, lógicamente, un equipo necesita tiempo para construirse, ¿no? Lo decía Curro, que necesitan entrenar y estar juntos y hasta ahora no lo han tenido, como no lo hemos tenido casi ninguno, ¿no? Esta ha sido una temporada muy atípica en ese aspecto y cuando tienes muchos jugadores nuevos necesitas el tiempo, es inevitable, el tiempo no es una pastilla que te la tomas y ya está, no, no. Y lo que espero es que va a ser un equipo que te pueda hacer daño por muchas vías diferentes, que físicamente son muy potentes, que tienen un gran lanzamiento exterior, jugadores muy atléticos en la pintura, un equipo muy moderno. Bueno, no, no existe nada en concreto. Los rituales se mantienen porque los saludos, cada uno tiene el suyo, sus formas de actuar antes del partido. Yo salgo de último, yo de primero, yo le toco las palmas primero a no sé quién. Estas cosas las siguen haciendo, creo, porque no conozco todos. Pero la conjura como equipo es la misma en el vestuario que siempre hemos hecho y aunque suene por los altavoces, por la megafonía y no lo canten la gente a la que queremos, bueno, pues a nosotros nos sigue gustando mucho escucharlo. Gracias.